Desde que nacemos, lloramos y penamos, y en ese momento ni sabemos dónde vamos. Después llega el niño, alcanza su pubertad, sin que nadie lo remedia, sigue llorando sin parar. Después se hace mayor, y hasta allá puede opinar, y votar, elegir, participar. Pero no parará de llorar, no parará de llorar. Un día es sombra y hace familia, y la ruleta continúa, me nacerán sus retoños, y llorará de alegría. Y ese llanto nunca para, de alegría, pena, jugoso. Cada uno llora en su vida, y su llanto regará su huerto hermoso. Cada uno llora en su vida, y su llanto regará su huerto hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!